¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Me llamo Elena, me llamo Elena y bienvenido a mi canal Elenushka. Hoy vamos a hacer unas galletas de mantequilla, que están riquísimas y son súper fáciles de hacer. Y ahora lo escuchamos en ruso. Muka. Pорошok для выпечки. Sol. Vaniilin. Sleevочное масlo. Sacharная poudra. Яйцо. Музыка. En primero, mezclamos la mantequilla con azúcar glas. Añadimos la sal y vanilla. Mузыка. Echamos un huevo y continuamos a mezclar. En otro bol, mezclamos harina y pulpo para hornear. Ahora metemos la mitad de la harina. Se integra y hacemos lo mismo con otra mitad. Música. Hacemos bolitas, las aplastamos y hacemos huecos. Que rellenamos con mermelada. Música. 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 Música.